Sentado en su silla, Oscar espera con ansias la llegada de sus clientes para empezar sus labores. Cuenta con más de 30 años desarrollando este oficio, debido a que el salario que recibía en su antigua ocupación no sustentaba las necesidades de su familia. Empecé a aprender este oficio, ya que yo antes de este oficio trabajaba en la venta de madera, en Nelson Vicente Tejada. Y entonces fue así como yo llegué al lugar donde le dicen el pasaje de los zapateros, que todavía se mantiene. Habían dos personajes ahí que eran los chachos, tal vez usted se acuerda de ellos, los hijos de don Santiago. Y les dije yo que me enseñaran a reparar calzado. Y fue así como ellos empezaron a enseñarme a coser primeramente. Y fue el proceso para poder aprender este oficio. Él es un reconocido zapatero del municipio de Aguilares. Su principal instrumento es una máquina de coser zapatos y sus aliadas herramientas que ayudan a realizar un trabajo de calidad. Mi familia siempre ha dependido de este oficio. Tengo tres hijos. Bueno, estamos ubicados en la calle sin ley, que le dicen calle sin ley, en la esquina del rodeo, frente a la fretería La Calandria, más que todo conocido como La Calandria. El número de teléfono es el 74 83 42 63. Además, asegura que su fuerte es la reparación de zapatos para hombres, aunque no deja de lado a las mujeres. Eso sí, los precios varían dependiendo del proceso y el cambio que necesite el calzado. Para mí, el trabajo que él hace es perfecto. Citan a él. Él está para servirle a cualquier momento, a cualquier hora que ellos puedan venir. Y la verdad, pues, que usted aquí puede dejar sus zapatos, verdad, porque como son varios, este, por orden de llegada, verdad, y con toda confianza y y él, pues, se los entrega a fecha, pues, señalada que él le da, verdad. Pero, pues, que en lo personal, mi llamado es, pues, que vengan y que puedan participar, pues, de este oficio, de las cualidades, pues, como zapatero. Sus clientes hacen un llamado a los televidentes que se acerquen a solicitar de su servicio, ya que si no pueden llegar hasta su lugar de trabajo, él puede ir hasta sus hogares a recibir el pedido. Con imágenes de Mireia Villagrán, informó para Sucesos del Norte, Lucía Villegas.